Ayer llovió fuerte en la zona poniente de la Ciudad de México, se reportaron encharcamientos, problemas viales y árboles caídos. Caos vial y encharcamientos de consideración provocó la tarde y noche de este miércoles la tormenta registrada en la zona poniente del Distrito Federal. La colonia San Pablo Chimalpa, ubicada en las inmediaciones de la delegación Coajimalpa, fue una de las más afectadas. En la calle de Tecnológico, una avalancha de lodo y agua arrastró árboles, postes de alumbrado y varios vehículos que se encontraban estacionados en este lugar. En la calle de Juárez, la fuerza de la corriente de agua provocó que tres árboles fueran arrancados de raíz y arrastrados junto con cableado eléctrico y algunas rocas. Al lugar arribaron personal de la unidad tormenta del gobierno capitalino, bomberos de Coajimalpa y de Protección Civil para atender la emergencia. Las maniobras de limpieza se prolongaron hasta las 2 de la madrugada de este jueves. Con información de Mario López, Foro TV. Héctor Serrano, secretario de gobierno del Distrito Federal, aseguró que el gobierno capitalino atiende la contingencia en Coajimalpa. A través de su cuenta de Twitter, detalló que por instrucciones del jefe de gobierno, diversas instancias participan en los trabajos de apoyo.